¡Oh Gadget! ¡Oh Gadget! Todo lo que tiene que ver con Clash of Clans Y pues ya saben, quien no lo conozca Aunque no lo dudo, lo voy a dejar En la descripción de este video Para que visiten su canal y pues se suscriban Que la verdad su contenido es excelente Ahora si Frank, te dejo para que le des La bienvenida a los muchachos Hola Mahomix Gracias por la entrevista, espero que estés bien Y que todos sus suscriptores también Por cierto, felicidades por tus 10 mil suscriptores Me alegra que existan canales dedicados a Clash of Clans Bueno y comencemos con la entrevista Frank, cuéntanos como conociste Clash of Clans Conocí el juego, gracias a que muchas Personas me preguntaban, como se podía Instalar Clash of Clans en un Android de los Viejos, entonces procedí a Investigar y buscar como instalarlo en esos Dispositivos ¿Consideras que fue amor a primera vista? ¿O cuanto tiempo te demoro engancharte Con el juego? No se si fue amor a primera vista, todo fue Inexplicable, solo se que me fui Volviendo adicto sin darme cuenta Cuéntanos cuál es tu tropa favorita Y por qué Realmente no tengo tropa favorita Porque cada una es fundamental en cada Ataque, sobre todo si tienes varias Aldeas, las uso todas Incluso hasta los duendes ¿Cuál de los hechizos consideras Que es el mejor? No creo que uno sea mejor que todos Pero si el hechizo curativo o la furia Ya que se pueden usar en mi cualquier Tipo de ataque, terrestre o aereo Eso le da mucha importancia en el juego Parceros, si pudieras borrar una tropa del juego ¿Cuál borrarías y por qué razón lo harías? Muchos estamos de acuerdo Que la tropa menos deseada O menos usada son los duendes No me gustaría borrarlo Sino fortalecerlo o transformarlo Buscar que realmente robe recursos Y resista más De los hechizos, ¿Cuál piensas Que es el más inútil O el que menos utilizan Y qué harías para que se viera más Dentro de los ataques? El menos usado creo que es El hechizo esquelético Y la clonación El esquelético deberían de hacer Que generen más esqueletos Para que tenga mejor efecto No me gustaría que saquen Las tropas del castillo Ya que de nada serviría Tener un buen diseño Con castillo muy bien centrado ¿Cuál es tu ejército preferido Para hacer farming? El favorito es full arqueras Sobre todo cuando las copas No son prioridad Pero prefiero usar El clásico ataque de gigantes Magos y arqueras Acompañado de saltos y curativo Eso sí Sin gastar oscuro En guerra ¿Cuál es el ejército Que tú dominas a la perfección? Depende En ayuntamiento 7 El Haui Oral Union En ayuntamiento 8 El Gohawk No lo cambio por el momento En ayuntamiento 9 El Gobajo Aunque el Goragun Me gusta mucho En ayuntamiento 10 y 11 No podría decirte lo mismo Ya que el porcentaje De plenos es muy reducido Si en tus manos Estuviera modificar el juego ¿Qué le quitarías Para atraer aquellas personas Que dejaron de jugar Clash? Le pondría sencillos cambios Como bloquear usuarios Opción de rendirse en las guerras Ya que no hay solución Para ingenieras En fin Hay varias cosas interesantes Anteriormente hice videos De propuestas Algunas buenas ideas De suscriptores Y otras ideas Algo exageradas Te mandaré las ideas O propuestas por correo De las que sí me gustaría Que agregaran Ya que son muchas ¿Juegas otros juegos De Supercell O solamente juegas Coq? Si he jugado otros Pero el mismo día Que los pruebo Los elimino Realmente solo me enfoco En Clash of Clans Le doy mucha continuidad Y eso es importante Para poder traerles Contenido útil Recuerda que traer Contenido de solo Un juego es complicado ¿Qué piensas de Clash Royale? ¿Es merecido todo lo que dicen En redes sociales Acerca de él Y sus jugadores? Pienso que la atención Que le están dando a Royale Es porque los niños mandan Tanto en YouTube Y las redes Los niños O el público joven Son los que están consumiendo Ese tipo de contenidos Videos divertidos Que hagan reír Eso les encanta Creo que Royale Es el indicado Para entretenerlos Muchas gracias Mahomix Por la entrevista Nos vemos jefe Bueno chicos Y esa fue la entrevista Que teníamos Con el señor Frank De Estrategias Koch Muchísimas gracias Parcero Por dedicar tu tiempo Y por compartirnos Un poco más Acerca de eso Que tú conoces Y de este juego Que es Clash of Clans Recuerden chicos Dejar en los comentarios Quien creen Que sea la siguiente persona Invitada Dentro del canal Recuerden que les habló Mahomix Nos vemos en una próxima ocasión Que Dios los bendiga Y chao chao Chau Chau